Hola, mi nombre es Ana Mendoza, soy de Venezuela, mi origen es de Venezuela, vivo en Wappinger, New York. Pues tengo 14 años aquí en este país, muy agradecida, pero seguimos teniendo raíces venezolanas. Amo mucho a mi país, más que todo ahorita la situación que está pasando. Nunca nos olvidamos del Día de la Independencia, es el 5 de julio, y lo celebramos con... Tengo unas familiares en la ciudad y otras amistades venezolanas, nos reunimos, compartimos ese día, hacemos parrilla, al estilo Venezuela, arepas, cremas venezolanas, yucas y todo eso, pues con todos mis seres queridos. Muchas gracias, motivando a todo el mundo que no se olvide de sus raíces, asistemos en Estados Unidos, muy agradecidos con este país, pero nunca olvidarnos de nuestras raíces. Y Dios les bendiga.